La definición de bronquiolitis es una de las afectaciones más comunes de la infancia, representa una carga clínica y económica importante, es la infección viral del trato respiratorio inferior más frecuente en los menores de un año. Hay dos definiciones diferentes, hay una en Estados Unidos y una en el Reino Unido. En Estados Unidos se dice que es el primer episodio de sibilancias en lactantes menores de 24 meses y en el Reino Unido, que es la presencia de crepitantes inspiratorios en lactantes menores de 12 meses. Sobre la bronquiolitis hay diferentes puntos de viscatas y referencias, entonces hay discusiones sobre la gravedad de la enfermedad, la presencia de sibilancias y crepitantes, la respuesta o no a los broncodilatadores inhalado, la progresión de estas bronquiolitis que se vuelven sibilancias recurrentes a asma y el predominio de virus y los fenotipos inmunes. Entonces, como epidemiología, entonces el virus incitial respiratorio es la causa viral más frecuente. La bronquiolitis causa alrededor de 199.000 muertes por año en el mundo. En Estados Unidos la bronquiolitis es el motivo más común del ingreso antes de los 12 meses de vida. La incidencia máxima se encuentra entre los 3 y 6 meses de edad. Es una infección estacional, comienza a fines de octubre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur inicia en marzo. Se han detectado factores asociados como el frío, la afectación, pues ya que afecta la función ciliar, adicional a eso la altitud y la contaminación del aire. En Colombia en el 2012 se presentó una tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda grave, el 16.1 por cada 100.000 menores de 5 años. Y en el 2015 se representó el 6.7 de las hospitalizaciones por todas las causas y en unidades de cuidados intestinos. Pues la etiología de la bronquiolitis en Latinoamérica está dada tanto por el virus incitial respiratorio como por el metaneumovirus. Y en Colombia se ve más o en el panel viral, la parainfluenza o el panel viral negativo. Entonces, como fisiopatología, entonces el virus se une como tal a las células epiteliales y se empieza a replicar. Esta replicación produce una necrosis epitelial y una destrucción ciliar, que produce una respuesta inflamatoria y una proliferación de polimorfos nucleares y linfocitos. Entonces, lo que hace es que se acumula, o sea, se hace una quimiotaxis de todas estas células inflamatorias a la submucosa y la adventicia. Y estas se vuelven edematosas y empiezan a secretar moco. Este moco construye como tal los bronquios y pues adicional al moco hay detritos celulares. Entonces, hay una obstrucción bronquial, un atrapamiento de aire y pues hay diferentes grados de colapso lobular. Entonces, tenemos aquí en esta imagen cómo sería un bronquio normal y un bronquio en la bronquiolitis. Acuérdense que los niños tienen unas características especiales de su vida aérea en el que si el radio se disminuye, aumenta la resistencia. Entonces, pues, de etiología, el virus incitial respiratorio representa entre el 41 y el 83% de etiología de todos los pacientes. También encontramos el rinovirus, el metaneumovirus, el coronavirus, la influenza, el adenovirus, la parainfluenza. Y el 30% de los niños con bronquialitis tiene una co-infección con otros dos virus. El virus incitial respiratorio pues se asocia con el curso más severo en comparación con los otros virus. Entonces, pues, las manifestaciones clínicas tenemos unas del trato respiratorio superior y una del trato respiratorio inferior. Trato respiratorio superior, entonces, encontramos secreción nasal, fiebre en un tercio del lactante, suele ser menor de 39 grados. Hay tos persistente, taquilnea, aumento del trabajo respiratorio, sigilancias y crepitaciones. Entonces, pues, la bronquialitis es una patología en que podemos diferenciar, o sea, podemos ver a un niño y debemos hacer una evaluación minuto a minuto. El niño puede cambiar de un minuto a otro su estado de gravedad. ¿Por qué? Porque puede eliminar las secreciones al toser mejorando, así, pues, su ventilación. En el sueño y la vigilia empeora la saturación o, pues, la ventilación. Y, pues, con la congestión nasal como su área de mayor resistencia, si está obstruida el área nasal, aumenta también, disminuye, perdón, la oxigenación. Entonces, pues, hay unos factores de riesgo, que son la displasia broncopulmonar, la cardiopatía congénita, los trastornos neuromusculares, que los lactantes están entre los 2 y 3 meses, y los antecedentes de prematurismo menores de 32 semanas de gestación. Entonces, tenemos unos fenotipos de bronquiolitis. Entonces, tenemos el perfil A, B, C y D. Entonces, el perfil A son aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de sibilancia y han presentado el sema. Generalmente, estos suelen tener infección por rinovirus. Tienen un recuento de docilófilos y niveles de catelicidina más altos. Estos, pues, hay una controversia desde que se beneficiarían de un manejo con beta 2. Igual, ahorita vamos a hablar de tratamiento. El perfil B no tiene antecedentes de sibilancia de otsemas y su mayor prevalencia es por el virus y sitial respiratorio. El perfil C ya habla sobre estancia hospitalaria prolongada, dificultades respiratorias graves. Y el perfil D es una enfermedad más corta y una enfermedad leve. Otra forma de clasificar los fenotipos de la bronquiolitis es por el tiempo. Entonces, tenemos un recién nacido sano que solo hace picos, o sea, que solo hace bronquiolitis en meses de pico. Y generalmente es por virus y sitial respiratorio. Entonces, este paciente no tiene historia familiar de asma. La madre generalmente pudo haber fumado en el embarazo. Tiene un conteo de ocinófilos menor en sangre y tiene, pues, una mayor puntuación de gravedad clínica. Por otro lado, tenemos los lactantes de una posible predisposición genética a la atopia. Y, pues, que se hospitalizan durante meses en los que no hay pico. Entonces, aquí tenemos antecedentes familiares de asma, etzema, que tienen niveles altos de CD4 y L4. Tienen niveles menores de CD8 y, pues, tienen una polarización mayor por TGELPER2. Y, pues, el fenotipo según el virus sitial respiratorio, entonces tenemos un genotipo NA1, que son pacientes más pequeños, con curso severo, genotipo VA, que son pacientes con síntomas leves, un mayor conteo de ocinófilos y que tienen antecedentes de asma. Y el genotipo ON1, que es un curso clínico leve a moderado y, pues, con más factores de riesgo de edad. Entonces, pues, aquí tenemos como una imagen que nos muestra las diferentes clasificaciones de los fenotipos de bronquiolitis. El diagnóstico, bueno, la bronquiolitis es un diagnóstico completamente clínico basado en una historia clínica y el examen físico. Y no se recomienda las pruebas de imágenes o de laboratorios de rutina. La pulso-oximetría se puede utilizar. Se utiliza para el inicio de la oxigenoterapia, pero esta se ha visto que puede continuar o puede prolongar la duración de la estancia hospitalaria, depende de cómo el médico tratante vea la pulso-oximetría. Adicional a esto, pues, tiene umbrales arbitrarios y, entonces, esto puede generar unos ingresos innecesarios. Puede ser que el niño no esté haciendo curva o que no se le tome la pulso-oximetría adecuadamente y con ese, o que no tenga la nariz tapada o congestionada y, en ese momento, no satura bien, se le hace un lavado y mejora la pulso-oximetría. Entonces, esto, pues, los estudiantes han visto que hace que haya mayores ingresos hospitalarios. En cuanto a la radiografía de toras, no se les recomienda comúnmente. Solo se recomendaría hacerles las indicaciones de hacerla en sospecha de aspiración del cuerpo extraño, un niño gravemente enfermo, insuficiencia respiratoria inminente y que no tiene un curso típico de la enfermedad. En una radiografía de toras, generalmente son normales. Puede haber engrosamiento peribronquial, una hiperinsuflación. En algunos casos, al haber en el tapón de mojo, hay un aumento, pues, del aire y puede producir una atelectasia, hay unos hallazgos indeterminados y esos hallazgos indeterminados han mostrado que hacen que inicien antibióticos innecesarios. Y, pues, obviamente, solo está indicada en las indicaciones que les acabo de decir. En cuanto al panel viral, no ayuda en el manejo, no ayuda a predecir los resultados. Hay estudios que sugieren que entre mayor carga de virus y sitial respiratorio, hay una mayor duración de la estancia, un mayor uso de soporte respiratorio y una necesidad de cuidados intensivos. Todos los virus que de la bronquilitis son de contagio por aderosores o contagio directo con comites, entonces, pues, el control de estas infecciones no depende de la identificación del virus, sino de precauciones como higiene de manos, separar a los bebés en habitaciones compartidas por más de un metro. En cuanto a hemogramas, gases arteriales y hemocultivos, no se recomiendan de rutila. No se deben realizar gases en bebés a menos que estén en la UCIS. La leucocitosis puede ser, puede tener leucocitosis, pero si tiene predominio neutrofílico, podríamos pensar en una infección bacteriana. Y puede haber un poquito de leucocitosis en el virus sitial respiratorio. Eso no quiere decir que el niño requiera de antibiótico. Solo es necesario hacer hemocultivos en menores de dos meses. Y, pues, en pacientes que estén en UCIS o que les sospechen otra causa, que no sea bronquiolitis. Tenemos una clasificación de gravedad, entonces, tenemos dos. El RDAI, que tienen en la parte de arriba, clasifica como tal la dificultad respiratoria. Y el score modificado de tal. Entonces, en el RDAI, menor de 8 es leve a moderada, mayor de 9 es grave. Y en el TAL, dificultad leve es menor a 5, moderada de 6 a 8 y grave mayor a 9. Cuanto al tratamiento, hablamos de que los pilares principales son la hidratación, la oxigenoterapia y la higiene nasal. Entonces, acuérdense que la hidratación hay una disminución de la lactancia materna por obstrucción nasal. Acuérdense que los niños, los lactantes son respiradores nasales. Entonces, al haber una extricción, ellos tienen dificultad al tomar el pecho, por lo cual dejan de tomar y disminuyen la ingesta de pecho. Entonces, aumentan las pérdidas insensibles adicionales a eso por la dificultad respiratoria y puede haber un síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética por el síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto a la oxigenoterapia, solo si hay desaturación, se debería indicar. No se debe llegar a una saturación mayor a 90 y hablan de una hipotsemia permisiva. Entonces, tener a un niño entre 88 y 90 es adecuado y no está mal que el niño se sature, o sea, menos de 90. La higiene nasal, pues obviamente ya les había contado que son respiradores nasales, aumentan la resistencia y pues propagan, o sea, dan pie a la dificultad de la alimentación y pues la deshidratación. Entonces, en cuanto al broca y al atador, el papel en los ensayos clínicos no ha mostrado un beneficio consistente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes estudios y todos son diferentes en cuanto al resultado. Hay unos que dicen que sí y que no. Ahorita les voy a mostrar un gráfico. Las micronabolizaciones con solución hipertónica, reducen el edema de las vías respiratorias, disminuyen la obstrucción por secreciones, mejoran el aclaramiento mucosiliar, el líquido de las superficies respiratorias, pero igual que los broncodilatadores tienen estudios contradictorios. Entonces, pues, no es claro si reducen bien la duración hospitalaria o mejoran solamente transitoriamente la puntuación de gravedad clínica. Los corticoides no han demostrado ningún beneficio y solo se utilizarían en caso de un fenotipo que indique que tiene antecedentes personales de atopio. Entonces, aquí tenemos como tal el metanálisis que habla sobre broncodilatadores versus placebo en bronquiolitis. Entonces, vemos que la gráfica tiene diferentes resultados y es heterogénea. Entonces, aquí vemos como el test de heterogeneidad no nos da para considerarlo significativo. Igual pasa aquí con las micronobilizaciones con hipertónica. No tiene la suficiente evidencia y los estudios son heterogéneos en cuanto a sus resultados. Y aquí tenemos la administración de corticoesteroides entre el día 1 y 7. Entonces, bueno, estudios heterogéneos no, de hecho, pasa la línea del 1, no se recomienda. También tenemos la cánula de alto flujo. Está administrado oxígeno humificado y caliente. Se debe administrar de 1 a 2 litros kilogramos por minuto. Ha demostrado una mejoría de los signos de dificultad respiratoria y, pues, una reducción de las tasas de intuación. Esto lo que hace es hacer un reservorio a nivel nasal. Ahí contiene el aire y mejora la resistencia. El CIPAP nasal se puede utilizar. Su indicación es dificultad respiratoria grave o apnea. Mejora la capacidad residual funcional y el desajuste de ventilación-perfusión y disminuye el trabajo respiratorio. El sulfato de magnesio no está recomendado. El L-L-Dios puede disminuir la resistencia del trabajo respiratorio, pero solo se puede usar si la FIO2 es menor a 40 y no hay evidencia de que mejore. En el caso de bronquiolitis, el oxido de anítrico inhalado mejora el flujo como tal sanguíneo, el cual es suficiente de ventilación-perfusión, pero no hay un efecto broncodilatador en la bronquiolitis y no hay evidencia suficiente para utilizarlo. Después, las indicaciones de alta son tolerancia de la vía oral, hidratado y que no requiera soporte de oxígeno por 4 horas. La prevención, entonces hay una inmunización pasiva por un anticuerpo monoclonal, es palizuma de 15 miligramos kilogramos dosis. Entonces, solo se da en niños con factores de riesgo. Entonces, por cada cardiopatía congénita, pasión óptica, inmunodeficiencia, desplasia, bróxico pulmonar, prematuro de menores de 29 semanas de gestación. Hay uno nuevo, se llama motizumab, pero todavía están en estudios, están en fase 2. Entonces, ya les voy a hablar sobre bronquiolitis y coronavirus. El coronavirus no es algo nuevo en la bronquiolitis, hay unos coronavirus endémicos, los primeros coronavirus se encontraron en 1960, fueron el COPOC43 y el COP229E, y en el 2004 se descubrieron otros dos, que son el NLL63 y el HQU1, y estos son, pues, obviamente, generan síntomas respiratorios en edad pediátrica y son causas endémicas de bronquiolitis. Entonces, pues, se han hecho estudios referente a cuál es la incidencia de estos virus, entonces hubieron dos cortes prospectivas y multicéntricas, los estudios se llamaron MARC30 y MARC35, que son niños hospitalizados con bronquiolitis, obviamente, en el periodo anterior al COVID, los objetivos eran mirar con infecciones virales, asociación entre la carga viral y, pues, la gravedad de la enfermedad. Entonces, el MARC30 se hizo entre el 2007 y el 2010, en menores de dos años. Se le hizo PCR para COP, BCR y para 13 virus adicionales. Y el MARC35 se hizo desde 2011 al 2014, en menores de un año igual, con los mismos resultados, PCR para COP, virus ocitial y 13 otros virus. Entonces, los criterios de exclusión fueron enfermedad cardiopulmonar conocida, una inmunodeficiencia, una inmunodosopresión, y una edad gestacional menos de 32 semanas, que son los factores de riesgo como tal de la bronquiolitis. Entonces, se recogieron 1880 niños, 12 de ellos presentaron infección por coronavirus, 15 fueron únicamente por coronavirus, y en comparación con el virus incitial respiratorio, los niños fueron mayores y hombres, y no hubo diferencia entre las co-infecciones con coronavirus y virus incitial respiratorio, virus incitial respiratorio y suelo, y el ingreso a UCI. Entonces, aquí tenemos, como no encuentran diferencias entre el ingreso a UCI y la intubación o el requerimiento de CIPA, tenemos, pues, obviamente, la infección solamente por virus incitial, y la infección por coronavirus. Una mayor carga genómica del coronavirus, que sí se asoció con el uso de cuidados intensivos. Entonces, pues, tú... ¿Se me fue el sonido solo mío o todos? Gracias. 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 A todos. ¿Ya me oye? ¿Ya te escucha? Sí, señora. Aló, ¿me oye? ¿Me oyen? Ok. ¿Dónde quedaron? ¿Ya habíamos dicho esto? Sería que los que no habíamos que saltar. ¿Quién habíamos quedado en estado positivo o quedaron antes? ¿Sí, la vía? No vemos presentación. No vemos presentación. No vemos presentación. ¿Quién habíamos quedado en estado positivo o quedaron antes? Sí. Sí. Gracias. 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 Entonces la pregunta es si el antígeno de SARS-CoV-2 no se libería como tal para identificar los niños realmente que tienen bronquiolitis. Hay otro estudio, este se utilizó la detección de ARN y se encontró que podría ser un falso negativo en etapa temprana. La mayoría de pacientes pediátricos no eran graves, las de Rx simples no se identificaron lesiones pulmonares en todas y hubo un requerimiento de un TAC para hallazgo de un virus meridado, síndrome de aloe y engrosamiento del tabique interlobulillar en pacientes con coronavirus. Lo que nos deja este estudio que se hizo en Wuhan es que el 40% tenían co-infecciones respiratorias con otros patógenos, con micoplasma, influenza A y B, virus respiratorio y citomegalovirus. Este estudio es del hospital infantil de Discro en Texas, es un estudio de casos y controles, son bebés de 12 meses o menos que ingresaron a la LUSIP y menor de bebés de 12 meses o menos hospitalizados en piso. A los dos se le hicieron isoparomasoparingeo, un fila respiratorio. Se hizo este estudio entre enero del 2015 y diciembre del 2017. Lo que se buscaba, el resultado primario era la gravedad de la bronquitis y el secundario el ingreso después, la intuación después del ingreso hospitalario. Entonces, el fila de arroyo positivo en UCI dio en un 97.8%, en pisos 74.1%. La ecoinfección por otros virus, entonces, solo un virus se dio en un 74.8% de los pacientes y múltiples virus en un 23%. Y en pisos, por solo un virus, 63.7% y por múltiples virus, 10.4%. El virus citial respiratorio, el rinovirus y el coronavirus fueron las tres principales causas de bronquitis aguda. Entonces, tenemos la gráfica de cómo en el año 2015, 2016 y 2017 fueron estas tres causas principales de bronquitis. Entonces, pues, la conclusión, pues, lo que quería decirles con este estudio es que el coronavirus siempre ha estado como agente causal de la bronquitis y no es el agente causal. Entonces, la bronquitis con co-infección viral, pues, obviamente se ha asociado con mayores posibilidades de ingreso a UCI y la co-infección viral no se ha asociado con aumento de la intubación. Entre los pacientes de UCI y de piso y, pues, que dio menor a 0.01, lo que es significativo. Ahora vamos a hablar del impacto del COVID-19 sobre los virus estacionales. Entonces, hay un estudio de ahorita del 2020. Lo que buscaba era que iba a iniciar el pico respiratorio en el hemisferio norte. Nuestro pico respiratorio fue en marzo. Entonces, pues, se pensaba que había una tormenta perfecta entre la convergencia del SARS-CoV-2 y los virus estacionales. Y que esto iba a aumentar el ingreso a UCI, perdón. Entonces, lo que hicieron fue mirar cómo se había comportado el pico en el hemisferio sur. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, hay una asociación que se llama La Red. Hay 40 UCI pediátricas de 8 países de América Latina. Se tomó el diagnóstico respiratorio primario y requerimiento de asistencia respiratoria avanzada. Se hizo entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de agosto del 2020. Esto es mediante una base de datos. Entonces, se encontró que durante los meses de pico del año 2018-2019, si ven aquí están los casos por mes, y en 2020 hubo una disminución como tal del pico respiratorio en el 2020 con una disminución del ingreso a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, esto se le llamó una temporada sin bronquiolitis. Entonces, se dice que al implementar medidas de salud por el coronavirus, lo que hicieron fue prevenir adicional a la coronavirus las infecciones respiratorias virales estacionales. Entonces, aquí tenemos todas las infecciones en todos los países. Acá, todos los países, bronquiolitis, neumonía, virus y citial de influenza, y pues las grupos de edad, todas tuvieron un porcentaje de reducción de mayor del 80%. En Colombia hubo un porcentaje de reducción del ingreso a UCI del 67%. Y en cuanto a bronquiolitis, hubo un porcentaje de 83% del ingreso a UCI en el 2020, comparado con los años previos. Bueno, entonces, va a hablar sobre la gravedad, sobre estudios de gravedad de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría. Entonces, se hizo un estudio retrospectivo, se hicieron características epidemiológicas de 2.143 pacientes pediátricos con COVID-19. Este estudio se hizo en China mediante el CDC, entre el 16 de enero al 8 de febrero del 2020. Entonces, se consideraron alto riesgo, contacto con personas con COVID-19 y vivir en área endémica. Y bajo riesgo, son aquellos que no tienen estos criterios de alto riesgo, pero que se debe descartar una influencia u otra infección respiratoria. Entonces, sospechosos, dos de las siguientes afecciones. Fiebre, síntomas respiratorios, digestivos o fatiga. Para el laboratorio con leucocitosis normal o disminuidos, nipocitosis o PCR elevada, radiografía de torresos anormal y confirmados. PCR para SARS-CoV-2 positiva, secuenciación genética, de muestras de sangre o de tracto respiratorio, de SARS-CoV-2 positivas. Entonces, pues, se clasificaron la gravedad de infección asintomática, leve, moderada, grave o crítica. Infección asintomática es una prueba positiva sin sintomatología, ni hallazgos en la radiografía de toras. Leve, infección aguda, pues, de vías superiores, fiebre, fatiga, mialgia, tos, dolor de garganta, secreción nasal, estornudos. Podrían tener sintomas gastrointestinales sin fiebre y, pues, no tenían hallazgos auscultatorios. Moderado, tenían neumonía o sibilancias con o sin hipotsemia, no signos ni síntomas clínicos, pero TAC, con evidencia de lesiones pulmonares, era el otro criterio. Grave, disniausia, nosi central, saturación menor de 92% y con otras manifestaciones de hipotsemia, o sea, dificultad respiratoria. Y crítico, proceso rápido, síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, shock, encefalopatía, lesión del miocardio o insuficiencia cardíaca, disfusión de la coagulación y lesión renal aguda. Entonces, tenemos que el 91% de los niños fueron asintomáticos en un 4.4%, leves del 50.9% y moderados del 38.8%. El resto de los niños fueron graves. En cuanto al grupo sectario, fueron graves, o sea, fueron en mayor gravedad los menores de un año. Entonces, fueron disminuyendo en cuanto a la gravedad, la edad. Lo que quiere decir que los niños que están en el grupo etario de bronquiolitis son los que se consideran que pudieran tener síntomas graves en cuanto a la infección de SARS-CoV-2. Entonces, infecciones de los niños son leves a moderadas. Los casos críticos o graves disminuyen con la edad, siendo en mayor proporción en los menores de un año, que es el grupo etario de las bronquiolitis, y no se deben descartar las infecciones. El grupo sospechoso tiene casos más graves y críticos que los confirmados, por lo cual no se puede asegurar que esos niños que estuvieron sospechosos no tuvieran, por ejemplo, una infección por virus incitial respiratorio que no se haya identificado. Ahora les voy a hablar sobre la guía británica del manejo para COVID en pico respiratorio. Entonces, hay unas recomendaciones sobre el manejo de los niños con bronquiolitis e infecciones del trato respiratorio en entornos hospitalarios durante el COVID-19. Bueno, esta se implementó en septiembre en inicio del pico respiratorio en el hemisferio norte y está hecha por el Royal College o Pediatric and Children's Health. Entonces, pues, son como una estructura de los servicios de urgencias en el Reino Unido. Entonces, hay que hacer una organización del servicio. Entonces, hay que hacer un trato respiratorio separado y, pues, si hay un riesgo de combinarse con el servicio, debe ofrecerse aislamiento protector a niños vulnerables. Se debe hacer un distanciamiento físico, una higiene respiratoria, una higiene de manos, siempre con tapabocas y, pues, se debe hacer una desinfección frecuente del aire. Entonces, ¿quiénes son los niños clínicamente vulnerables? Tenemos un grupo A y un grupo B. El grupo A son inmunodeficiencias primarias, manejo con inmunomoduladores y ocológicos. Y el grupo B son cardiopatías congénitas, corregidas, corticoterapia, talasemias, VIH prematuros o neuropatías. Si, en caso de que no tengamos un trato separado de respiratorios y no respiratorios, se deben aislar a estos niños que son vulnerables. Solo a los niños que requieran hospitalización se les debe hacer prueba para SARS-CoV-2 en el hospital. Los demás se debe hacer ambulatorias. Todos los niños deben esperar en el consultorio o cubículo, como ellos lo llaman, hasta el resultado virológico. Se pueden agrupar separados de dos metros los niños respiratorios con tapabocas y preferiblemente con separación de cortinas en una sola sala si no hay disponibilidad de espacio o son muchos niños. Estas cortinas deben ser preferiblemente plásticos. Siempre considerar que un negativo puede compartir siempre revisando los factores de riesgo. Si hay factores de riesgo, acuérdense que la primera prueba puede salir negativa, entonces se debe considerar una segunda prueba. Los niños clínicas extremadamente vulnerables no deben compartir con nadie. Los positivos se pueden aislar en una habitación individual. Entonces, pues procedimientos y generadores, en cuanto a procedimientos generadores de aerosoles, entonces se consideran intubación, estubación, tracheotomía, procedimientos dentales, el CIPAP, la ventilación no invasiva, el BIPAP, la canula de alto flujo, el bajo y pues las aspiraciones del trato respiratorio con solución salina. Solo debe realizarse cuando esté clínicamente indicado y el inicio del CIPAP o la canula de alto flujo debe ser por un experto. Se debe iniciar el cánula de alto flujo de NUSIPAP. El niño debe ser manejado en un área de aislamiento por el personal con el equipo de protección personal y se deben evitar nebulizaciones con solución hipertónica a los bebés de bronquilitis. Entonces, vamos a tener una clasificación entre bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo son todos los arcos 2 excluidos después de la prueba. Siempre revisando los factores de riesgo que nos requieran una segunda prueba. Y en estos pacientes solo debemos utilizar guantes desechables, bata, mascarilla quirúrgica. Bueno, y pues evaluar el riesgo de protección de ojos y pues utilizar la careta. Este FRSM tipo 2R es el tapaocas N95 como ellos lo tienen allá escrito y pues solamente se utilizaría si vamos a hacer atención directa del paciente respiratorio. Alto riesgo entonces individuos positivos y confirmados para SARS-CoV-2, individuos sintomáticos sospechosos de COVID con antecedentes de contacto con un cabazo de COVID-19 positivo que están en espera de prueba. Ellos sí tienen que hacer aislamiento de gotas, entonces guantes desechables de un solo uso, delantal desechable de un solo uso, mascarilla facial, más en 95 se puede usar una campana ellos dicen que usar una campana protección ocular, facial y guantes desechables y bata desechable de un solo uso. Entonces hablan de las indicaciones de cánula de alto flujo, entonces indicaciones es alto requerimiento de oxígeno si nos da dificultad respiratoria después de la estudiación si lo requiere. Contraindicaciones pues la obstrucción nasal o las anomalías cráneo-faciales, traumatismo o cirugía de nasofaringe, una apnea recurrente que el niño esté en estado de paro o periparo y pues en neumotorazno drenado y pues se puede poner con precaución en neumotorazno y obstrucción de la vía aérea superior. Entonces ¿cómo se haría para iniciar la cánula de alto flujo? Entonces inicialmente se tendría que escoger una interfaz adecuada para el niño. Siempre debe estar un médico competente para monitorizar el paciente durante el periodo de 5 minutos después del inicio de la cánula de alto flujo. Se debe valorar cuál flujo 2 se requiere para mantener una saturación mayor a 92. Se debe escalar o destetar para evitar el deterioro rápido o la continuación innecesaria. Entonces generalmente se necesita en menores de 12 kilos que generalmente son los pacientes que vamos a tener con bronquiolitis a 2 litros minuto kilogramos y pues ya subiendo los kilos estas son las dos. Cuando una respuesta está sostenida se debe iniciar un destetelafio 2 a 0.30 o a 0.40 entonces de 30% o 40%. Después se hace una reducción al flujo a la mitad si después de que ya se hace esas dos reducciones y se deja en observación por 4 horas y lo torero se le puede pasar una calva en una convencional. Se debería igual si continúa con la dificultad respiratoria en esa evaluación y tiene una fíjida mayor al 40 al 60 se debe evaluar las banderas rojas y observar si hay deterioros. Las banderas rojas que se vea clínicamente que es la reacción inmediata que ustedes deben hacer si ven las banderas rojas aumentar la fíjida al máximo prepararse para la intubación obviamente se debe hacer la calva de alto flujo en UCP si no se hiciera en UCP pues se debería trasladar a la UCP y se le debería informar a la familia del estado actual del paciente si no responden el tratamiento en la primera hora igual se evalúan las banderas rojas se observa y se puede considerar ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva y cuanto a las recomendaciones de visitas no deben estar en el hospital si tienen síntomas de COVID-19 las visitas los familiares todos los cuidadores deben usar tapabocas mientras que estén en el hospital solo se debe permitir un cuidador y limitar el cambio entre los cuidadores y pues dar educación y información sobre la ingenio de manos y el uso del tapabocas y el distanciamiento social entonces este es el algoritmo final del manejo entonces tenemos el paciente que está clínicamente moderado y el severo el severo se va a pasar directamente a UCI debe estar en un cubículo separado y se le debe priorizar el panel viral y la prueba de SARS-CoV y el artígeno de SARS-CoV-2 y el moderado se deja en el cubículo consultorio y se y se pide la prueba o el panel viral entonces uno si sale positivo se continúa pues se continúa con el manejo y dependiendo de si requiere o no cánula de alto flujo o si si sale negativo se consideran los factores de riesgo y pues si tiene factores de riesgo se podría considerar una segura segunda prueba para SARS-CoV-2 ya